Regalame un momento solo para hablarte Ya se no me conoces vine a presentar Te juro que no se como perdí este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso estoy alucinando por tu amor No habia sentido esto te sueño despierto me hago en suspiros Ya le pedí a la virgen de Luján ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendria 100 hijos Y que sean como tu porque como tu no hay otra Con el beso de tu boca te juro mi vida daria mi vida Y que sean como tu porque como tu no hay otra Con el beso de tu boca te juro mi vida daria mi vida Regalame un momento solo para hablarte Ya se no me conoces vine a presentar Te juro que no se como perdí este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no se que me paso estoy alucinando por tu amor No habia sentido esto te sueño despierto me hago en suspiros Ya le pedí a la virgen de Luján ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendria 100 hijos Y que sean como tu porque como tu no hay otra Con el beso de tu boca te juro mi vida daria mi vida Y que sean como tu porque como tu no hay otra Con el beso de tu boca te juro mi vida daria mi vida A ver tres isletas Muchas gracias una vez más Dios los bendiga a todos Muchas gracias tres isletas Será tayo que viene Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, oh Y eh Yo estoy bien ¡Chau, chau! ¡Gracias! Fuerte, fuerte ese aplauso para Marcelo Córdoba. Impresionante. Renovamos los aplausos. Para Marcelo. ¿Vieron que les dije que les iba a gustar? Un verdadero grande por proyecto, por proyección, por presente más que por el futuro. El presente de Marcelo es realmente extraordinario, un artista de la hostia. Marcelo, siempre serás bienvenido. Muy bueno, sinceramente. La verdad que nos dan ganas de tenerlo otra vez aquí en Tres Islitas esta gente de Resistencia. Ya nos han visitado anteriormente y por eso yo se los recomendaba. Y no nos han defraudado para nada.